Al reunirse con la comunidad intelectual, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México es un lugar privilegiado cuyas expresiones históricas y artísticas forman parte de la riqueza cultural de la humanidad. Por ello, el primer mandatario refrendó su compromiso. Para que florezcan el arte y el pensamiento, estos deben realizarse en absoluta libertad. Esa libertad, además de generar obras de artes, aporta al debate de las ideas y sobre todo fortalece y enriquece nuestra democracia. Al encabezar la ceremonia del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, el presidente Peña Nieto reconoció a los intelectuales del país. Los creadores, artistas, escritores e intelectuales generan obras de indiscutible valor y nos ayudan a admirar la complejidad y riqueza de nuestra época. Como dijera Carlos Fuentes, la que nos tocó vivir. Lizalde y Fuentes representan lo mejor de la conciencia crítica y de la literatura mexicana. Estamos obligados a trabajar para que su obra sea conocida y admirada por las nuevas generaciones de electores. Muchas felicidades nuevamente al maestro Lizalde. Reconocemos en usted a un creador que ha recorrido décadas. El titular del Ejecutivo Federal reconoció al ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes, el maestro Eduardo Lizalde Chávez. El gobierno de la República continuará apoyando a los creadores para que la belleza de sus obras, que van del arte popular a la danza, del cine a la literatura, de las artes plásticas a la composición musical, sigan enriqueciéndonos y asombrando al mundo. En el acto estuvieron presentes la señora Silvia Lemus, esposa del escritor Carlos Fuentes, el rector de la UNAM Enrique Graue Vichers y la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda. Con información de Araceli Rivera, Notimex.